Música Y eso nunca se llega a saber por qué no llega en forma directa a las comunidades. Están llegando a Ayuda por la Ruta 86, donde vive el señor Inalesio Calermo. Dejando fuera de lo que es la etnia guaraní. Nosotros nos sentimos discriminados por este señor totalmente, porque nunca nos quiso atender en su casa. Tenemos una institución allí en Tardagal, que es llamado IPIS, donde él debería estar allí y atendernos a todos por iguales. Porque él lo dijo en una reunión públicamente, yo no voy a hacer excepciones de personas. Pero sin embargo este señor lo está haciendo hasta el día de la fecha. ¿Por qué están divididos? Y bueno, para mí, para mí, manera de pensar, el mismo gobierno nos está dividiendo a nosotros. Estamos peleando, ahora estamos peleando por cinco o seis viviendas, cuando deberíamos tener más viviendas. Yo tengo la comunidad más grande de guaraní, allí en Tardagal, Misión Cherenta. Tengo más de seis mil personas, seis mil habitantes. Y bueno, estoy aquí en la lucha por seis casas, ¿te parece? Pero seis son seis, y son gente realmente que lo necesitan. Y así como para ellos, voy a pelear para todos mis compañeros que han venido, para todos mis hermanos que están acá. Voy a acompañar en la lucha. Lamentablemente, quiero decirles que no son dirigentes, como verán acá todos los presidentes y caciques de comunidades del Departamento Durán, así también como el Departamento San Martín. Y casualmente nos encontramos acá, ellos vinieron brindando su apoyo, un poco para aclarar las cosas. Yo creo que ellos, lamentablemente, ya vinieron y tomaron el IPI, sin pensar que hay muchos hermanos, ¿no es cierto?, que se trasladan a distintos puntos de la provincia, del pueblo de Aguita, Chaneta, Piete, Chorote, Toba, Coyas, Guaraní, ¿no es cierto?, que vienen por distintos motivos y muchas veces van al IPI, ¿no es cierto?, por la cuestión de ayuda económica, por la cuestión de pasaje, porque son hermanos que vienen a realizar trámites y ayer no pudieron ingresar a la institución, que es un hecho lamentable, porque no pensaron hermanos. Así que, ¿por qué lo hicieron con ustedes? ¿Por qué fueron a tomar el IPI? Yo creo que acá el tema de fondos, en este yo quiero decir que acá hay un tema de fondos, que es el tema de la vivienda. Yo no lo quería decir, pero acá todos los hermanos saben que el tema de fondos es el tema de la vivienda, y que es un hecho lamentable, porque ellos saben que esto ya ha sido distribuido, consensuado por los dirigentes, por los caciques, en las zonas estratégicas, Horán, Tartagal y Positos. Ahí se consensuó con los dirigentes y dijo, bueno, ellos decidieron qué comunidades podían esta vez ser beneficiadas y qué comunidad podía esperar para la otra tanda. Entonces, yo creo que de esa manera se va trabajando en forma democrática, es lo que nosotros queremos. Nosotros acá están todos los hermanos, pero ellos no vinieron a hacer una confrontación con los otros hermanos, porque nosotros los consideramos hermanos. Nosotros no vinimos a hacer una confrontación, vinimos más que nada a aclarar. Acá están todos los hermanos y ustedes pueden llamar a alguna persona de personas jurídicas y ellos van a poder contactar o pueden certificar de que acá hay caciques y presidentes de la comunidad. Yo soy el presidente y coordinador de la comunidad guaraní de Orán. Vengo desde acá en el post de... Darle el apoyo al hermano Enrique Arello, con lo cual la señorita Mena, Mariana de la Mena, que está determando el IPE, con gente que no son caciques ni presidentes, no son ninguna autoridad, son simplemente miembros de la comunidad guaraní de Orán. Ellos están haciendo, ¿por qué? Porque ahora, por primera vez, Norén está llegando a la vivienda, que está haciendo así el hermano Enrique Arello. A decir, tenía que firmarse el convenio. Justamente ayer han venido a tomar el IPE, ¿por qué? ¿Por qué no dejan trabajar tranquilo? Si no tienen que ser así ellos. Nosotros no venimos a enfrentarnos con ellos, simplemente a demostrar que nosotros somos la autoridad. Como dijo el hermano, que vean ahí en Percedere Cudrique quiénes son los que son las autoridades. ¿No hay irregularidades? Hay, hay, hay muchas irregularidades. Como sea la señora Mena también, este... En Orán se hace pasar por abogada. Y no es abogada. No rindió ninguna materia de abogacía. Y es secretaria del presidente del IPE. El presidente del IPE ha tomado como secretaria aérea de que es guaraní, tiene el consentimiento del pueblo guaraní. Eso está mal. Eso es lo que nosotros tenemos que arreglar, como tiene que ser con el diálogo, llegar a un acuerdo común de que no tiene que ser el IPE, se necesita para la gente que realmente se necesita, que están enfermos. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!